Hola, soy Mariana y en esta ocasión les vengo a mostrar la portada oficial que trae Destino del sexto libro de Cazadores de Sombras, Ciudad del Fuego Celestial. Y también la editorial ya tiene el primer capítulo, así que cúrranle al link que les voy a dejar abajo para que lean el primer capítulo y me cuenten después qué les pareció. A mí me fascinó, la verdad es que ya creo que sea en septiembre para poderlo leer y llorar o sufrir. Y otra cosa, por favor absténganse de spoilers porque muchas personas ya lo leyeron en inglés y la verdad es que no es nada bonito que anden por ahí diciendo spoilers, haciéndose los interesantes. Nada bonito. La verdad es que ya muero porque sea septiembre para poder tener el libro en mis manos y poderlo leer. Pero por lo pronto pues me quedo satisfecha con el primer capítulo, espero que lo lean y me comenten abajo qué opinan sobre ese primer capítulo. Y pues nada, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya saben que los quiero mucho, cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye. La verdad es que yo ya lo leí y me impresionó bastante. Creo que pasó mucho tiempo del libro anterior, así que como que estaba un poco perdida. Pero poco a poco ir escuchando de Jace, de Jordan, de Clary, de Simon, de todos, ¿no? Es impresionante.